Bueno chicos me presento, mi nombre es Cristian Ballestero, soy recibido de la carrera analista programador universitario de la facultad de ingeniería con mérito académico a la medalla de plata del mejor promedio y también alumno avanzado de la ingeniería informática. Bueno chicos en este video vamos a ver la estructura repetitiva para. La estructura repetitiva para, como el propio nombre lo hice, repite, si van a repetir unas cuantas acciones. Bueno, la estructura es así, para, dice variable de control, este es el nombre de una variable que yo le voy a dar, que normalmente se llama IJKL. Le asigno un valor inicial, este es el valor de partida, o sea de donde va a comenzar la repetición, hasta un valor final, a donde quiero que yo termine la repetición, el número a donde yo quiero que termine. Compasso N, este compasso N lo que hace es incrementar la variable de control, o sea de a cuantos quiero que se incremente la variable de control que yo puse acá. Ahora, bien, ahora vamos a poner un ejemplo. Hacer, y acá van las acciones que se repiten, o sea en el algoritmo ustedes van a identificar las acciones que vean que se repiten, van ahí acá adentro. Y fin para. Bien, ahora la inicialización de la variable de control, entonces dice que va un nombre de una variable de control, entonces yo le pondría I. Un valor inicial, imagínense que yo quiero que repetir 10 veces, que vaya desde 1, que este para se repita desde la primera vez, o la primera iteración, hasta un valor final, 10 veces yo decía, entonces va a ser un 10. Desde 1 hasta 10, compasso dice N, cambio el valor de N, ¿por qué? ¿Qué voy a poner acá? Acá la variable I empieza en 1, bien, después va a ser 2, 3, y de cuánto estoy incrementando entonces? De a 1, bien, eso es compasso. Este compasso quiere decir de a cuánto voy incrementando la variable I. Y bueno, después va a ser y acá van las acciones que se repiten. Esto es inicialización, o sea le doy un valor a la variable de control, ¿sí? ¿De dónde quiero que parta? Puede partir también en 5, ¿sí? De acuerdo a como quieran poner. En este caso teníamos 1. Este hasta es la condición del para. ¿Sí? La condición está dada así. La variable de control, cuando llega al para, para hacer la prueba de escritorio, se lee así. Cuando llega a nada, esta palabrita hasta dice, la variable de control es menor o igual al valor final. La variable de control, ¿cuánto vale? 1. Valor final, 10. Si la condición es verdadera, el para repite. Si la condición me da falsa, nos repite. Bien. Esa es la condición del para. Y está dada por esta palabrita hasta. Este compaso 1 es el incremento de la variable de control. O sea, el incremento de cuánto va a ir variando. Y primero va a valer 1, después va a valer 2, 3, 4. ¿Sí? O sea, el incremento de a cuánto quiero que se vaya incrementando la variable y. Si estas tres partes son importantes. Entonces imagínense la estructura para como una ruedita. Que va dando vuelta, 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 vuelta. De acuerdo a la condición que se ponga acá. Bien. Ahora vamos a ver. Y las acciones que se repiten. Bueno, ustedes van a identificar. Por ejemplo, puede haber una acción que se repita. Puede ser un escribir. Que se repita. Puede ser una suma. Una cuenta. De acuerdo a lo que vean que se repitan. ¿Sí? Por ejemplo, pedir datos. Si ustedes ven que. Esa acción de pedir datos se repite. Entonces va acá adentro. Todo lo que vean que se repite. Va a ir acá adentro. Bueno. Como ya tenemos más o menos como identificado cada una de las partes. Inicialización. Condición. E incremento. ¿Sí? Del para. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ver. Acá tenemos un ejemplo. Dice. Hacer un algoritmo que permita mostrar. Diez veces el nombre del usuario. Bien. Entonces yo voy a pensar. ¿Qué le tengo que pedir al usuario? Le pido. El nombre. ¿Cuál es la acción que yo tengo que hacer? ¿Mostrar el nombre del usuario o no? ¿Sí? Pero acá me dice diez veces. Entonces acá hay una acción de repetir. Entonces esta acción de repetir, de mostrar el nombre, se repite. Entonces la identifico como mi acción a repetir. ¿Cuál es la cantidad de repeticiones? Son diez. La estructura del para se usa. ¿Sí? Que tenemos acá. Se usa cuando ustedes sepan la cantidad exacta de repeticiones. Que quieran hacer. Si ustedes saben la cantidad exacta de repeticiones, usan el para. Directamente van al para. Bien. Como acá me dice diez veces. El propio número me está diciendo que tengo que repetir diez veces el nombre. Entonces uso la estructura par. Identifico mi acción a repetir. Y listo. Ahora vamos a empezar a hacer el algoritmo. Obvio. Ya saben que acá pone un nombre. Le pongamos repetir nombre. Repetir nombre. Todo junto. Vamos a empezar. ¿Qué necesito pedirle? El nombre al usuario. Entonces escribir. Ya lo sabe. Ingrese su nombre. Dos puntos. Espacio. Ahí está. Leer en la variable nombre. Ya tengo el nombre del usuario. Ya estoy acá. Ahora que tengo que hacer yo. Mostrar el nombre del usuario. Bien. ¿Cómo hago para mostrar? ¿Cómo hacen para mostrar? ¿Con la estructura? Con la sentencia escribir se muestra o no. Algo al usuario. Pero acá me dice que hay que mostrarlo diez veces. Entonces uso la estructura del para. ¿Sí? ¿Cuántas repeticiones? Diez. Entonces. Volvemos a la que está acá arriba. ¿Cómo se usa el para? Dice. Ah. Va la palabrita para. Dice que va el nombre de una variable de control. ¿Sí? Lo voy a poner ahí. Le asigno desde dónde va a comenzar. Y acá va el valor inicial. La repetición quiero que empiece desde uno. ¿Hasta cuántas veces se va a hacer? Hasta las diez veces. Bien. Con paso. Uno. Hacer. Bien. Y ahí tenemos la estructura del para. No quiero que empiece. Este va a indicar. La variable de control te controla la cantidad de repeticiones. ¿Sí? Este generalmente es como la primera vez. Si el i vale dos es que es la segunda vez. Si el i vale tres es que es la tercera vez. Así. Hasta llegar al número diez. O sea, el i. Esta variable de control, como el propio nombre lo decía, es controla que esté. Esta estructura se repita la cantidad exacta de veces. Bueno, como me decía. Acá. El denunciado dice. Permita mostrar el nombre. Bien. Entonces la acción es repetida. ¿Es mostrar el nombre o no? La acción es mostrar el nombre de usuario. Entonces va ahí acá adentro. ¿Cómo hacen para mostrar a ustedes el nombre? Va con la sentencia a escribir. Entonces digo. Su nombre es. ¿Dónde está guardado del nombre? En la variable nombre. Bien. Y ahí está. Le damos a ejecutar. Y probemos a ver si funciona esto. ¿Qué dice? Acá ingresa su nombre. Ah, Cristian. Me lo tiene que mostrar diez veces. ¿Vieron? Y acá están las diez veces. Se hizo diez veces esa acción. O sea, con que yo encuentre la acción que se repite. Con el para lo único que hace es. Que esa acción que yo puse acá adentro. Se repita la cantidad de veces. De acuerdo a estas condiciones que yo le puse. Bien. Más adelante vamos a ver la prueba de escritorio de esto. PTR se entiende esto. ¿Sí? Vamos a otro ejemplo. Vamos. Al siguiente ejemplo. Dice. Hacer un algoritmo que permita pedir cinco. Números. Al usuario. Y mostrarlos por pantalla. ¿Sí? Entonces al usuario. ¿Qué le tengo que pedir? Cinco números. ¿O no? ¿Sí? Entonces le voy a pedir. Le voy a pedir. Le voy a pedir. Le voy a pedir. Así hasta cinco veces. Entonces ¿qué estamos viendo ahí? Que esa acción de petición. Se está repitiendo. ¿O no? Entonces ¿qué tal si uso? Entonces mi acción que sería. Pedir un número y mostrarlo. Esa va a ser mi acción. Es repetir. La cantidad de repeticiones son cinco. Porque dice que cinco. Tengo que pedirle cinco números. Y mostrarlo a la vez. Bien. Entonces ¿con qué yo le pido un número? Bien. Esa acción la repito. No es que le voy a pedir cinco variables. Sino que voy a repetir la acción. Entonces acá. Darme mudo.